La primera vez que llegué a Caracas, antes de Chávez, me crucé en la puerta del Caracas Hilton con un turista ensangrentado. El tipo tenía la camisa fuera del pantalón, el gesto desesperado, y se agarró del borde de la puerta giratoria para no caerse. Años después, un empresario me llevaba al aeropuerto, en Caracas, y el tipo me dijo, ¿sabés cuál es el problema? Que acá no hay empresarios, hay millonarios. Millonarios en una tierra de saqueo que viajaban en su lleda Miami a comerse el pescado en paz. Mi otro recuerdo de Caracas tiene que ver con una habitación en el subsuelo del aeropuerto de Maiketía, después que 10 servicios de inteligencia del SEBIN nos interrogaran por más de una hora, borraran nuestras computadoras y las cámaras. Y la última imagen sucedió en Cúcuta, un pueblo perdido en la frontera con Colombia. Venían bajando por el puente miles de venezolanos hacia el exilio. Algunos llevaban bolsas de alimentos, otros llevaban nada. Todos llevaban la mirada exaltada, sudor, días sin bañarse, miedo al futuro. Y para entonces ya Chávez había muerto y lo reemplazaba a la maqueta de Maduro. Y el olor ácido a guerra civil ensuciaba el aire. Aquel militar morenito del interior que había llegado al poder de la mano de grupos empresarios que habían soñado con usarlo, había sido marcado a fuego por la megalomanía del poder. No tiene sentido discutirlo como un dictador, ¿saben qué? Vayan y digan Chávez en Venezuela y ellos van a saber de quién están hablando. Los malditos escriben la historia en tinta invisible, en fuertes renglones. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La vida es desordenada y nunca hay líneas rectas, sino tajos. La débil democracia venezolana parió a Chávez. Y Chávez terminó devorándosela como cronos. En otro tiempo, se comió a sus hijos. Hugo Rafael Chávez Frías no nació en 1954. Nació aquel anteúltimo día de febrero, cuando la policía metropolitana, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional salieron a controlar la calle. Y se produjo el caracaso. La calle agotó su paciencia frente a las medidas de ajuste de Carlos Andrés Pérez. El gran viraje llamó el gobierno al plan del Fondo Monetario, que se dispuso a implementar. Liberaron precios y tasas, aumentaron las tarifas de servicios públicos y el transporte, eliminaron los aranceles a la importación y congelaron los cargos en la administración pública. El aumento del 30% en la gasolina y el transporte fue la gota que derramó a Venezuela. Hubo 276 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos. Una de las fosas comunes descubierta semanas después se llamó La Peste. Los verizoranos soñaron a Chávez, sin saber siquiera cómo se llamaba. ¿Chávez se construyó como un personaje de sí mismo? O sea, ¿Chávez fue siendo Chávez? Yo creo que él siempre tuvo un anhelo de posteridad desde niño. Y que además, en su vida, que es una cosa un poco rara, le daba como cierta simbología y solemnidad a sus propios hechos. Él quería ser béisbolista, que es el deporte nacional de Venezuela, cuando muchacho. Y tenía un ídolo que era un pitcher venezolano, que también se apellaba a Chávez, que se llamaba Lático Chávez. Lático Chávez se muere en un accidente de avión y él pasa, según contaba la abuela, dos semanas de luto absoluto. Cuando se hace soldado, en el primer fin de semana que tiene el hijo, va al cementerio, a la tumba de Lático Chávez a decirle, ya no voy a cumplir la promesa que te hice de ser como tú, ahora voy a ser soldado. Es raro en un joven, pero tiene una idea de sí mismo, digamos. Como solemnidad hacia su destino. Sí, y un poco como construyendo ya ese personaje como de posteridad. Había algo en él que parecía siempre que tuviera un libreto de su propia vida. Vladimir Villegas fue funcionario del gobierno de Chávez, vicecanciller, embajador y diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Se alejó del gobierno por no compartir el rumbo que tomaba la revolución y empezó a ejercer como periodista. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre Chávez, hablar de Chávez? Bueno, el 4 de febrero de 1992 fue la primera vez que escuché hablar de Chávez, porque bueno, esa fue la primera vez que los venezolanos supimos de él, su famoso por ahora. ¿Vos qué edad tenías? Bueno, imagínate, nací en el 61, en el 92 tenía 31 años. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. En 1992, Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. No prosperó y tuvo que rendirse ante las cámaras de televisión. En ese discurso pronunció el por ahora, que mantuvo vivos a sus seguidores en los años siguientes. Ese día, 4 de febrero, fue detenido junto a otros tres militares. ¿Qué se decía de Chávez en aquel momento? Bueno, nadie sabía de qué se trataba. Tan es así, que hasta Fidel Castro llamó a Carlos Andrés Pérez para expresarle su solidaridad frente al golpe de Estado. Es decir, no se sabía quién era. Y aparecieron unos militares con la bandera en un brazo, en el brazo, la del tricolor nacional en el brazo, brazalete. Que dan un golpe de Estado, una madrugada cualquiera, 4 de febrero. Y a partir de allí comienza a conocerse un poco, a verse en medio de aquella oscuridad de qué se trataba. Venezuela es un país con una condición distinta al resto de los países latinoamericanos. Y es esa idea del Estado petrolero. Digamos, los venezolanos tenemos otra idea de riqueza, de trabajo. Quien esté cerca del Estado puede cambiar su vida de la noche a la mañana. Chávez fue un hombre que nunca trabajó en términos reales como nosotros entendemos. No presentó un currículo, no se presentó una oficina. Él desde que empezó su vida entró en la escuela pública y la terminó muriendo en el hospital militar. Vivió del Estado todo el tiempo. El modelo que fue muy exitoso con todas y sus verrugas, que fue el modelo de la democracia bipartidista, comenzó a hacer aguas por la vía de la economía, por la situación económica y social del país, porque ciertamente había un empobrecimiento de la población, porque comenzó a deteriorarse también el esquema clientelar, los partidos fueron cuestionados, también hubo sectores desde los medios que apuntaron contra eso. ¿Vos dirías que Chávez fue consecuencia de esa democracia fallida? Es el parto, el parto de una democracia que comenzó a fallar. A tratavillar. A fallar, a tratavillar y a incumplir sus promesas básicas. ¿La democracia venezolana o los errores de la democracia venezolana crearon a Chávez? No creo. Yo creo que la democracia venezolana, con los efectos que son naturales a la democracia, funcionó. Que hubo 40 años de paz, de progreso. Hay que recordar que en esos años Venezuela le abrió los brazos al mundo. Sí, claro. Y además hubo una vida democrática, genuina, elecciones libres, libertad de prensa. Yo creo que la explicación de Chávez es recóndita tendencia al populismo del que ningún pueblo se vacuna, se libra. Y por otra parte, digamos, la extraordinaria ingenuidad de soltar a Chávez, después de haberlo derrotado militarmente, los militares venezolanos, como sedicioso, como subversivo. Abrirle las puertas de la cárcel antes de ser juzgado y condenado por subversión, pues yo creo que fue un gravísimo, gravísimo error. El 26 de marzo de 1994, Hugo Chávez fue liberado de la cárcel de San Francisco de Llare, gracias a un indulto otorgado por el entonces presidente Rafael Caldera. Había estado preso dos años, condenado por el intento de golpe del 4 de febrero del 92. El movimiento bolivariano revolucionario, lo siento, va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Chávez era un muchacho típico del interior de Venezuela, curiosamente hijo de un maestro. Todos sus hermanos tuvieron oportunidad de estudiar, él también lo tuvo en la escuela militar, que es catapultado de repente por los acontecimientos en Venezuela y curiosamente promovido por los ricos. No promovido por los pobres, si a Chávez lo hubieran promovido los pobres, lo hubieran coronado los pobres, de casualidad ni siquiera se muere, estaría todavía gobernando Venezuela. No fueron los ricos y medios de comunicación que pensaron que era mucho más fácil manejar a un teniente coronel morenito del interior de Venezuela que manejarse con el estamento político venezolano. Esa es la realidad. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Hay quienes creen que el poder económico de Venezuela pensaba que podía manejarlo, Chávez, y que dejaron que se hubiera confiados en que eso podía suceder? ¿Fue así? Bueno, ingenuos hay en todas partes. Algunos pudieron haber pensado eso, otros no pensamos nunca eso. De hecho, yo nunca lo apoyé, ni antes ni después. Evidentemente, en todos los países pasa eso mismo. Empresario, dueño de medios de comunicación, bancos y desarrollos inmobiliarios, Nelson Messerane fue víctima de la política de expropiaciones de Chávez. Se exilió en Miami después de que el gobierno venezolano le quitara todos sus bienes en el país. El día que conocí a Chávez, se lo dije personalmente, y siendo candidato le dije que no creía nada de lo que estaba diciendo. ¿Y qué te dijo? Tú y yo tenemos que hablar. Le dije, ¿cómo no? Cuando sea presidente me llame. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta más adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Y así fue. Siendo presidente me llamó. Trató de conquistarme. Él tenía una, vamos a llamar, una mente muy militar. Si alguien abandona o traiciona, él lo patea. Pero si te le opones, trataba de... De dar pelea. De dar pelea para convencerte que él era mejor, que él era mejor, que él era mejor. Y evidentemente lo intentó. Y me llamó varias veces, me invitó a viajes a Europa. Fui al viaje, le dije, ¿cómo lo hago? Yo lo acompaño. Y, ¿qué tal? Le dije, sí, lo está haciendo muy bien al principio. Está bien. Pero no creo el camino que está llevando. Y fue un diálogo muy extenso porque fueron muchos, muchos tiempos que me llamaba y llamaba y llamaba constantemente. Se refería mucho a Globovisión. Inclusive Globovisión tiene un programa, o tenía un programa, que se llamaba Plomovisión. Y ese nombre se lo puso Chávez. Porque un día me dijo a mí, ustedes lo que están haciendo es Plomovisión, no Globovisión. ¿Y de qué le pusieron Plomovisión? Y yo le dije, me quedo con el nombre Plomovisión. Chávez llega al poder de alguna manera parecido a Castro respecto al discurso, en el sentido de presentándose como algo distinto de lo que finalmente fue. ¿Cómo fue esa estrategia y cómo la desarrolló y básicamente por qué le creyeron? Sí, ciertamente. Chávez es probablemente uno de los personajes de la historia venezolana que mayor capacidad de comunicación ha tenido. Tenía unas cualidades extraordinarias para comunicar y ahí estuvo su éxito. Comunicó a los empresarios el concepto y las ideas que ellos querían recibir, pero a la vez le comunicó a los pobres lo que ellos querían recibir. Hugo Chávez Frías es el nuevo presidente de Venezuela para el periodo 1999-2004. La clase alta venezolana pensó que iba a manejarlo. Yo creo que sí, que cuando Chávez gana, gana con el 80% de aprobación y yo creo que muchos grupos económicos y gente de los medios pensaron que lo podían controlar. El mismo Chávez lo decía. Tú sabes que nosotros estamos aquí enfrentados, todos nosotros, y gracias a Dios la inmensa mayoría, a cúpulas que tienen mucho poder y como los hemos respetado y los seguiremos respetando, la libertad de expresión, los dueños de medios dicen mentiras, elaboran mentiras. Los medios de comunicación no siempre están al servicio de la verdad. Cuando ya vieron que tenía una popularidad, pensaron que era un militar que podían controlar al llegar al poder de alguna manera. Y Chávez les demostró que no, que no era tan fácil, que él tenía una idea mucho más clara de lo que ellos pensaban. Yo creo que lo subestimaron. Y Chávez es un hombre que sabía esperar. Y un político raro dentro de Venezuela que sabía soñar a largo plazo. Pasó 20 años conspirando dentro del ejército. Entonces se supo manejar como muy bien. ¿Y a Chávez personalmente cuándo lo conociste? Bueno, a Chávez personalmente lo conocí en el San Carlos. Y bueno, fui a una entrevista, como fuimos muchos periodistas, a conversar con ellos. Sí, a cubrir. Y allí lo conocí. ¿Y qué te pareció en aquel momento? Oye, un tipo simpático. Como también luego lo conocí con mayor detalle, ¿no? Y recuerdo que allí era un peregrinar de periodistas, políticos, investigadores, universitarios, en fin. El cuartel San Carlos fue una especie de feria en la cual mucha gente iba a conocer al personaje. Otros iban a hacerse fotos y otros iban a ver qué podían hacer políticamente, ¿no? Se empieza a producir este fenómeno de popularidad. Se convierte incluso en un símbolo sexual, digamos. Entonces empiezan unas grandes visitas y colas a la cárcel. Cuando sale a la cárcel tiene como una especie de caída, ¿no? Se convierte en un hombre común y empieza a recorrer el país. Y cuando en el 98 empieza su candidatura a cobrar fuerzas, se convierte en un fenómeno y gana la presidencia. Yo creo que ahí le cambia un poco la vida. Y entra en este disfrute, pues, con cupiscencia del poder. Pero Chávez muy rápidamente polarizó a la población alrededor de él. Afectivizó la política. Entonces, o lo querías y si lo querías no importaba nada, digamos, ¿no? Es un poco como esos fenómenos del populismo en América Latina, digamos. Y creó una devoción y una fidelidad donde a la gente le parecía que Chávez era una suerte de Dios. En algunas ocasiones yo he usado la expresión aquella que es de José Martínez. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Queriendo decir con esto que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario en todas partes. Yo me siento bañado de amor. Todos ocultamos algo. Todos ejecutamos un personaje. Él también ejecutó un personaje, ¿verdad? Por ejemplo, él ejecutó un personaje donde hacía culto de su origen humilde. Pobre. ¿Verdad? Esa es una faceta. La otra faceta, la faceta militar. Pero también estaba el Chávez deportista. A la vez estaba el Chávez que fumaba, pero no fumaba en público. Pero fumaba. A mí me extrañó una vez que estábamos en un viaje. Verlo fumando. Y verlo fumando porque nunca lo hizo en público. ¿Era básicamente un militar? Era un militar con deseo de ser muchas cosas más. Con deseo de ser un hombre espectáculo, por ejemplo. Con deseo de ser deportista. Con deseo de cantar. Era un ser humano con sus luces y sus sombras. Yo creo que no era más que eso. ¿No? Hago siempre lo que quiero y mi parada es la ley. ¿Quiénes lo conocieron bien, íntimamente? Yo creo que en un principio lo conocieron bien sus hermanos, sus compañeros de escuela. Ese primer Chávez y sus compañeros de la academia militar. Y que después Chávez fue cambiando tanto que ellos mismos ya no lo podían conocer, me parece a mí. Digamos, yo creo que la experiencia del poder. Desde que él dice ese por ahora y es tocado además por, no sé, el duende de los medios. Cuando se da cuenta que las armas no le funcionaron, pero que los medios sí. Ese golpe de Estado del 92, él empieza a convertirse en un mito, de verdad. ¿Era un tipo resentido? Hay muchas teorías con respecto a eso. En Venezuela se hicieron mucho análisis de que él fue criado por su abuela y no por su padre y por su madre. Y que eso podía ser el origen de un resentimiento muy fuerte. Yo sí creo que tenía un resentimiento como social, pero que también es una cosa, creo yo, muy venezolana. Y entonces esta idea de que todos somos ricos, de que Venezuela es un país rico, de que todos merecemos esa riqueza, de que la riqueza no hay que trabajarla ni producirla porque ya existe, que solo hay que saberla repartir, creo que también genera un poco como un resentimiento natural si no tienes esa riqueza. Los ricos no trabajan, son flojos. Y todos los días andan bebiendo whisky, casi todos los días. Y droga, cocaína, y viajan, fiestas. Y andan en la ja y... Y a ver qué corbata es la más bonita y qué vestido, la mujer es más bella y qué peinado de medio lado y no sé qué más. Y chismes, son más chismosos. Los ricos, que sean dignos, salgan de su riqueza, como dijo Cristo, mi Señor. Cuando yo conocí a Chávez, antes de que fuera presidente, por media hora, me di cuenta que era un delincuente perfecto y que iba a acabar con el país. Porque tenía muchísimo odio. Y en esa conversación que solo duró 10 minutos, y a partir de que gana es que yo me convierto en un opositor muy duro en la parte financiera, financiando a toda la oposición y después me puse un poquito más radical. Y que no me arrepiento, pensaba que no me fue bien. Yo estuve en esa media hora conversando con él y él me dio cuenta que él pensaba que los ricos eran ricos porque el dinero que tenían se lo habían robado a los pobres, de que la única manera que podía funcionar el país es que el Estado controlaba todo. Y sobre todo, miré a un hombre con resentimiento, con odio, con sed de venganza. Y además se lo dije. Yo le dije que él iba a acabar con el país porque tenía mucho odio. Eligio Sedeño nació en Caracas y se crió en diferentes zonas populares. Su infancia fue muy pobre. A los 16 años hizo una pasantía en el Citibank. Estudió Administración de Empresas. Toda su carrera la hizo en finanzas. Estuvo preso dos años, diez meses y tres días. Acusado de tres delitos. Contrabando por simulación de importación, distracción de recursos bancarios y obtención de dólares de modo fraudulento. Sedeño decidió entonces huir de Venezuela. Hay mucha gente que lo relata a Chávez como un tipo simpático, carismático. A pesar del tema del odio, ¿no te pareció eso cuando lo viste? No, 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 no. Porque para mí fue muy claro y es una historia un poco larga. Yo, mis orígenes fueron en las zonas populares de Venezuela. Y lo comparé siempre por su forma de ser y su forma de actuar con los peores delincuentes donde yo vivía. Su conducta para mí fue muy fácil de determinar. No hay ningún estafador exitoso, digo, exitoso en las estafas, que no sea simpático, que no sea agradable. Sí, claro, bueno, es parte de la estafa, ¿no? Es parte de la estafa, es parte de la preparación para la estafa. Claro. Y él es justamente eso, la peor estafa que ha tenido Venezuela, yo creo, que en la historia. La virtud de honor, gritemos con brío. Gritemos con brío. Gritemos con brío. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Desde el punto de vista humano, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿cómo era un tipo, cómo? Un tipo encantador de serpiente, muy simpático, el tipo era meloso, era agradable en la conversación, si estamos aquí te da la razón siempre, te dice claro Jorge, tú tienes razón, te llama por tu primer nombre así de entrada, era un tipo, el llanero venezolano que es muy suave entrarle a la gente y él tenía ese don sin duda, tenía una memoria muy buena, se acordaba de los detalles de cada momento y eso conquistaba mucha gente que llegaba y ofrecía por supuesto con una chequera infinita que tenía en ese momento, ofrecía villas y castillas a todo el mundo. Curiosamente la gente muy popular si le tenían un cariño o lo querían muchísimo, cada vez fue menor, pero los otros simplemente de sus seguidores se plegaban a él porque tenía nada menos que 90 mil millones de dólares al año de presupuesto y países vecinos, países del Caribe veían en Venezuela una especie de caja chica para resolver sus problemas y eso lo hacía muy atractivo, tenía un check appeal, eso era lo que tenía Chávez. El general Müller Rojas fue el primer jefe de campaña de Chávez en 1998 y él una vez declaró que su campaña había sido un desastre, que no planificaban nada, que además lo poco que planificaban Chávez lo cambiaba, improvisaba y que habían ganado gracias a los errores de la oposición. Eso fue en el 98. Yo creo que a partir de ahí Chávez empieza a buscar también asesores. Yo creo que él es muy bueno mediáticamente, pero que también tuvo unos asesores de República Dominicana y otros brasileños que trabajaban con Lula, que están presos ahorita por cierto. Y lo ayudaron muchísimo en el tema de medios después, en sus campañas, todas sus campañas ligadas siempre al afecto, digamos. La consigna política que más usaba Chávez al final era siempre amor con amor separa. Yo he notado y he sentido que el amor entre nosotros, el amor por lo nuestro, el amor por el pueblo, por la revolución, lo que ha hecho es crecer. Nunca nos has abandonado. Por eso, amor con amor se paga. Porque usted es un varo. Te traicionaron, te secuestraron, casi te matan, pero nunca lo dudaste, siempre estuviste con nosotros. En las buenas y en las malas siempre estaremos contigo. Chávez, cuenta conmigo. 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 Los que quieran patria, dañan conmigo. ¿Qué se parecía Chávez a los venezolanos y en qué se parecieron los venezolanos a Chávez? Bueno, mira, a los venezolanos en que los venezolanos siempre estuvimos buscando ese hombre a caballo que nos salvara. Y él se creía ese hombre a caballo. Y en qué más bueno en identificar cosas del venezolano. Por ejemplo, cuando él, creo que fue el día de los enamorados o el día de las madres que le dijo a su esposa Marisabel, esta noche te doy lo tuyo. Bueno, eso por supuesto es muy venezolano en cuanto al machismo. O sea, exaltar esa parte latina del macho men, el macho criollo y macho vernáculo, como decimos en Venezuela. Quizás pudiéramos decir eso. Lo otro, bueno, era un hombre que tenía una vena autoritaria. Quizás todos tenemos un poco de eso, ¿verdad? A todos nos gusta la democracia, pero también nos gusta tomar decisiones. ¿Cuándo lo conociste, Chávez? Lo conocí cuando estaba en el Palacio de Miraflores. Yo actuaba como secretario de las relaciones entre el partido y el gobierno que presidía Carlos Andrés Pérez desde 1989. Y lo vi una que otra vez en los pasillos del Palacio Blanco, que es el edificio contiguo a Miraflores. Y luego también en los corredores del Palacio Presidencial. Ahí tuvimos uno que otro encuentro, pero muy pasajero. ¿Y en aquel momento ni siquiera era un personaje o si ya empezaba a serlo? No, no, se le conocía como el militar bicharrachero que sobresalía en los eventos de los casinos, donde se hacía una vida social, porque él era el que administraba el casino y el que fingía de maestro de ceremonia. Y en esas tribunas él declamaba, él cantaba, hacía chistes y se presentaba como un hombre gracioso. Antonio Ledesma es exalcalde de Caracas. Ganó la alcaidía en 2008 y fue reelecto en 2013. Estuvo preso durante 2015 y también en 2017. La primera vez lo detuvo el SEBIN en su oficina, acusado de promover un complot contra el gobierno. No, 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 no. La primera celda en la que me cerraron no tenía abarrotes, sino una chapa negra. O sea, yo no tenía visibilidad. Pero no se veía hacia afuera. No tenía visibilidad hacia el pasillo. Y cada vez que subían los efectivos militares uno sentía el traqueteo, el golpetear de las botas. Y cuando se abría la manilla de la cerradura era un chirrido horroroso. Y ese chirrido era toda la noche, porque habían cuatro garitas y cada garitero tenía que hacer cada media hora una ronda de pitazos. Entonces era el pito del garitero uno, era el pito del garitero dos, sonaba el pito del garitero tres y luego sonaba el pito del garitero cuatro. Y así cada noche. Y así era todas las noches. ¿Estuviste detenido cuánto tiempo? Dos años, diez meses y tres días. ¿En dónde? En la 17. En el mismo sitio, todo el tiempo. Ahí van los presos políticos. ¿Cómo fue? Preso. Preso. Estás tres años preso. No veía el... Tres años, bueno, dos años, diez meses. No veía el sol por mucho tiempo. Una vez pasé dos meses y quince días sin poder ver el sol. ¿Y pensabas que ibas a salir en algún momento? O sea, ¿conservaste esa esperanza? Siempre, siempre. Cada vez que tenía una... ¿Esa esperanza era racional o era solo una esperanza? Mira, Jorge, no era lo peor que me había pasado en la vida. Entonces, lo pude superar sin ningún problema. Y sobre todo que cuando caía, sentía que algún día iba a salir. Como defecto, ¿sabes? ¿Y dónde te detienen y por qué? No me detuvieron. Un cliente del banco pidió autorización para traer unas divisas, compró las divisas, pagó las divisas y luego lo trajo a la computadora. Pero esta persona, de una manera u otra, estaba relacionado a un familiar del presidente. Y lo que hicieron fue que aprovecharon y pusieron los dos casos juntos. Y me pusieron a mí, que era el presidente del banco, que tenía cuatro líneas de reporte hasta llegar a la persona que hizo la transacción con él. Y me pusieron como si ya era cómplice de eso. Me inventan un delito. Es un delito cuando los bancos quiebran y me editan una orden de captura. Cuando me editan una orden de captura, yo fui y me entregué. ¿Vos te entregué? Sí, sí, sí. Yo quería dejarle la demostración de que yo tenía peligro de fuga para que el juicio lo hicieran a libertad. Sin embargo, me dejaron preso. El delito era simplemente una excusa para detener a alguien. Fue el primer intento que hicieron deteniendo a un banquero, violándole los derechos poco a poco, creándole juicios, no aceptándome pruebas. Ese mismo mecanismo lo usaron después con Leopoldo López, con Antonio Ledesma, porque lo que hacen son ensayos. El día 19 de febrero, ingresan a mi despacho, después de haber derrumbado la puerta a Mandarriazo, cerca de 20 hombres armados con capucha, y ante mi resistencia, porque no había orden de captura, no había orden de llanamiento, todo fue una sumatoria de arbitrariedades. Me sacaron a empeñones por el pasillo, yo me resistía. Y ahí me trasladaron a la sede del helicoide, que es otra de las ergástulas que tiene el régimen, y me mantuvieron prácticamente desaparecido de mi familia. Luego, otro acto de violencia fue entre el 31 de julio y el 1 de agosto del año pasado, después de haber dado a conocer mis ideas a través de un video, que me atrevía a grabar y a publicar, porque me sentía asfixiado, me sentía como un nube en la garganta, por no poder expresar mis puntos de vista, sentí que tocaron el timbre a eso de las 12 y media de la noche, abrí la puerta, porque el funcionario era conocido, era el que estaba en esos días de guardia en mi residencia, y cuando abrí la puerta, sentí el ruido del enjambre de policías que se me abalanzaron, resistí, patalié, como se dice coloquialmente, me bajaron en peñones, en pujones, los tres pisos, hasta planta baja, que es cuando aparece una vecina y hace la filmación, el grito de que se llevan a la edesma. ¿Cómo fue la situación de la jueza que en un momento te declara inocente? Ella lo que hizo fue que yo lleve mi caso a las Naciones Unidas, yo soy el primer venezolano que consigue una medida cautelar de las Naciones Unidas, que determinó que mi detención era arbitraria justamente porque yo me entregué. Entonces ellos, valiéndose de lo que es su autoridad, ordenan a Venezuela que me liberen diciendo que yo estoy detenido injustamente. Y ella, como es una medida, que es un convenio internacional, está sobre la constitución, lo que hizo fue que lo obedeció. Me dejó ir con presentación cada 15 días. Y a los 20 minutos, los policías se la llevaron presa. Sí, sí, yo la entrevisté a ella en su... Chávez salió insultándola. O sea, se le perdieron los papeles, porque me odiaba muchísimo. Chávez me odiaba mucho. ¿Cómo es posible que un juez o un abuelo, que sea, se preste para una vagabundería como la que ocurrió con el señor este sedeño? Y estaba todo trabajado, todo preparado, y sacaron a este señor por la puerta de atrás y se perdió. Ahora apareció, fíjense, en Estados Unidos. ¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. ¿Cómo va a haber justicia en un país donde un juez se preste para eso, chicos? ¿Cómo saliste de la cárcel, finalmente? Bueno, la juez me da la libertad, cada 15 días. Yo agarré camino a mi oficina, y camino a mi oficina y me avisan que se están llevando a la juez presa. Entonces me escondí. Claro. Y entonces tardé de las formas de salir, y tardé ocho días en salir de Venezuela, y pude salir de Venezuela. Ayudado por una ruta, que es la que se ruta, y que han usado muchísimos políticos y personas que han tenido que escapar del régimen. Me fui de Venezuela a finales del mes de marzo del año 2005. Desde ese momento, pues nunca más he regresado al país. Y quizás uno siempre tiene el recuerdo del país que dejó, el país que uno vivió, el que uno añora. Lamentablemente no es el país que existe hoy. Y yo me preguntaría cuál sería mi reacción al momento de regresar, porque definitivamente sería un choque emocional muy grande. De la noche a la mañana, tú te desarraigas de todo lo que tú tienes, de la familia, de los amigos, de los lugares. Y allí comenzó otra historia, otra parte de la historia que uno cuenta desde lo íntimo para que se pueda saber. Horacio Medina es exgerente de PDVSA. Chávez lo echó de la empresa por haber participado del paro petrolero. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un infierno. Tuvo que huir de Venezuela porque lo querían meter preso. Tuvo que abandonar todo y empezó de cero en Miami. Mientras algunos gerentes, muy bien pagados, por cierto, con estudios en el exterior, con posgrado y una supuesta meritocracia, han abandonado sus tareas, su responsabilidad, en una acción contraria al interés nacional, en una acción de sabotaje. Mientras eso ha ocurrido, ahí están los trabajadores echándose al hombro la empresa petrolera a lo largo y ancho del territorio venezolano. Desde que comenzó Hugo Chávez en el poder, desde ese mismo día, en la parte interna de Petróleos de Venezuela, comenzamos a sentir un cambio importante. El cambio era una injerencia absoluta y total de lo que era la política, tratar de conformar todo alrededor de una ideología. Y de allí comenzó una pelea interna que ocasionó muchos despedidos, muchos jubilados, acoso, persecución. Y contra eso, pues de una manera clara irrumpimos, sabiendo y ya teniendo muy claro que lo que le interesaba a Hugo Chávez no era PDVSA, le interesaba la renta que producía PDVSA. Y nosotros nos estábamos metiendo en la defensa de PDVSA con lo que para él era más importante, la renta para financiar este proyecto del siglo de socialismo, del siglo XXI. Fue algo que fue escalonando, fue creciendo, fue creciendo, una protesta y otra protesta. Una asamblea de trabajadores de Petróleos de Venezuela, profesionales, técnicos y mano de obra especializada, decidimos declarar lo que en realidad se denomina como un paro petrolero. A la salida de la asamblea con los medios de comunicación, declarar que nosotros nos declarábamos en paro, y que había un paro, que PDVSA se paralizaba. Eso fue un día jueves. Y el domingo, pues, Hugo Chávez en un programa de televisión que se llamaba Aló Presidente, tomó un pito, así un pito de los que, yo no sé cómo se dice, de los que usan los árbitros en el fútbol. Y entonces, soplando el pito, nos votó a siete. Yo estaba entre uno de ellos, otros seis compañeros y yo, para afuera, para afuera, así como, outside, outside. No, están comprometidos con el país serio, con el país que somos y, sobre todo, con el país que vamos a ser. Con el país que podemos ser. Un gran país va a ser Venezuela. Una Venezuela, como está dibujada aquí en la Constitución, producto de esta revolución constituyente, pacífica y democrática. Entre los sancionados, destaca Horacio Medina, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, una Petrol, con una multa por 950 unidades tributarias, que equivale a 88.500 bolívares. Ese tipo de cosas, yo creo que sí, a uno lo marcan para siempre. Y Chávez marcó mi vida de esa manera, marcó la vida de mi familia de esa manera. Y además de esto, marcó la vida de miles y miles y miles y miles de familias en el país. ¿Cuándo y por qué decidiste separarte del gobierno de Chávez? Bueno, eso fue en el año 2007, con la Reforma Constitucional. Yo manifesté mi diferencia con la Reforma Constitucional, y esa diferencia fue acrecentándose con el tiempo, porque la Reforma Constitucional mostró la nueva etapa de Chávez, que era la de querer perpetuarse en el poder y hacerlo por vías no necesariamente democráticas. y constitucionales. Cuando él pretende cambiar la Constitución, que el pueblo le dice que no, busca un camino alterno, que es el de las leyes habilitantes, para salirse con la suya, es decir, cambiar por su cuenta lo que el pueblo no le permitió cambiar. Si la Asamblea decide que el Congreso debe terminar sus funciones, pues el Congreso debe terminar sus funciones. La opción del no, 4 millones. 504.354, con un 50.70% de la votación. Mi ética, que vale más que todo, no hubiese aguantado. La duda, la grandísima duda que hubiera quedado, que Chávez hubiera ganado el sí por 0,4 después de tres días y con unas actas que vinieron del exterior o unas actas que llegaron de allá de Sabaneta, manuales o del Orsa o del Alto Apure. No, yo no hubiera aguantado eso. Así que yo voy a dormir tranquilo de unas horas esta mañana y le pido a todos que vayan a sus casas. Los que van a celebrar, a celebrar una recomendación, sepan administrar su victoria. La mayor felicidad del mundo. Al fin, al fin, ganamos, ganamos. Tenemos libertad, somos felices y vuelve a Chávez. En 2007, Chávez convocó un referéndum para previsitar la reforma de la Constitución de 1999. La idea era declarar a Venezuela como Estado Socialista. A pesar de que ganó el no, Chávez decidió avanzar igual. No es ninguna derrota. Para mí este es otro por ahora. Repitiendo la frase con la que se dio a conocer en su intento de golpe de Estado en 1992. A mí me acusaron de ser traidor, de saltar la talanquera, lo que se llama saltador de talanquera. Y yo siempre he dicho que para mí la talanquera es la Constitución. Que quien la salta es el que la viola. Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiación. Desde 2007 Chávez inició una intensa campaña de expropiaciones en sectores estratégicos. Y este que no lo voy a engañar que voy a anunciar la expropiación de la empresa Sidetur. Expropia. Planta Guarena. Expropiese. Planta Lara. Expropiese. Planta de electrosoldado Valencia. Expropiese. 15 centros de reciclaje de chatarra. Expropiese. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Y al irte, ¿hablaste personalmente con Chávez? Tuvimos una conversación telefónica porque en ese momento, fíjate, se había... se estaba creando también el PSUV. Y todos pasamos a formar parte del PSUV. Todos los que estamos en el gobierno teníamos que, por supuesto, pasar a formar parte. Y yo pasé a formar parte del PSUV. Y en un momento, sancionaron a un dirigente por unas acusaciones o críticas que hizo contra... contra Ayudado Cabello. Recuerdo que fue Luis Tascón que murió. Sancionan a Luis Tascón, lo expulsan del partido, sin haber tribunal disciplinario ni estatutos. Entonces yo dije que eso era como construir un hospital y hacer la morgue primero que el quirófano. Bueno, por supuesto, eso a Chávez le molestó muchísimo y me llamó y tuvimos una conversación donde yo le dije, mire, el problema es que aquí no hay posibilidades de discusión. Me dijo, yo pudiera salir a responderte, el partido también, pero no lo voy a hacer. Pero tú eres un alto dirigente del gobierno, ¿cómo tú vas a salir a...? Y yo, mire, pero es que no hay espacio para la discusión. Entonces, ¿será que le escribo una carta? Ah, pero es imperfecto. La respuesta a la carta fue que me aceptaron la renuncia y a los dos días de aceptarme la renuncia asaltaron la oficina mía en la cancillería. Como si era un traidor, destrozaron la oficina. Bueno, bueno. Una manera, pues, de tratar las diferencias, de cómo dirimir las diferencias que tiene algún sector. ¿Cómo logró mantenerse en el poder? ¿Fue el miedo, la explicación? Y en ese caso, ¿miedo de la gente a qué? Mira, al comienzo, tuvo ayuda internacional, porque, como sabes, la comunidad internacional cuida más los presidentes que los pueblos, lo hemos visto a través de la historia. Y después, tuvo una represión demasiado brutal, justamente, brutal. El que se la atravesaba en el medio, lo acababa por completo. Justamente para mostrarle a las personas que cuando pasa la planadora, la pasa de verdad. que el gobierno haależía que el gobierno no ha entrado un libro. ¿Qué? Los que vienen en una situación más pesimista creen que Venezuela puede convertirse en una especie de Cuba nueva. O sea que finalmente el chavismo no va a terminar de irse nunca del poder. Bueno, esa es una posibilidad. Yo no digo que no pueda ocurrir, obviamente puede ocurrir, pero yo creo que hoy los cubanos viven mejor que los venezolanos. No creo, estoy seguro. Venezuela hoy está peor que Cuba, en el peor momento. Es distinto, más bien fíjate tú que hablan de la africanización de Venezuela. Yo diría que estamos, ya hoy en día es un panorama completamente distinto. Hay mucha gente, ya que puede comenzar a hablar de la venezolanización. Es decir, un país rico en petróleo, que no se consigue aceite lubricante para los vehículos. Con generación eléctrica, con potencial para generación eléctrica, tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de alimentos, tenemos problemas de medicinas, en fin. Estamos exportando médicos y no podemos importar una aspirina. Entonces, oye, tenemos que compararnos con nosotros mismos. Comparar a Venezuela con Cuba no tiene sentido. Tenemos que compararnos con nuestra propia historia. Estamos en el peor momento de Venezuela. Si lo ves en perspectiva toda la administración de Chávez y tuvieras que decir tal cosa la hizo bien, ¿cuál sería? Si es que hay alguna. Sí, yo creo que Chávez le dio a los sectores populares una conciencia de su importancia y protagonismo en la sociedad. Y que eso es importante. Incluso la derecha, ahora o el cualquier país que tiene, tiene que empezar entendiendo que los problemas del país se resuelven por, van por eliminar y enfrentar el problema de la pobreza. Chávez despertó otros dos monstruos terribles para Venezuela, que son el sueño de que somos un país rico, ¿verdad? Y que nos lo merecemos. Y después el militarismo. En este momento tú dices, ¿cómo si cambiara el país completamente? ¿Cómo devolvemos a los militares, a los cuarteles? Suponente que pudieras encontrarte con Chávez y tuvieras que decirle en qué se equivocó. ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que se equivocó en la escogencia de la persona que lo iba a suceder. Pero más que eso, se equivocó en el modelo que implantó en Venezuela. O sea, se equivocó al salirse de la Constitución. Mucha gente dirá, bueno, ¿por qué escogió a Maduro? Bueno, ese fue un error, pero es un error consecuencia de todos los anteriores. Porque cuando él escoge a Maduro, escoge a alguien que siempre le fue incondicional y dejó de lado a los críticos. Él no quiso escuchar las otras campanadas críticas que hubo y las apartó. Todos los que salimos del gobierno salimos porque teníamos una postura crítica. Él apartó esas visiones críticas y prefirió quedarse con los incondicionales. Se equivocó cuando dejó de escuchar. Cuando dejó de escuchar. ¿Imaginas un futuro volviendo a Venezuela? Considero que yo me tengo que regresar primero porque tengo que terminar los juicios que tengo ahí pendientes, las propiedades. Y después, yo creo que el país hay que recuperarlo y solo lo pueden recuperar las personas que en algún momento podemos construir algo. A pesar de que ya tenemos vidas en otros países, tenemos que recuperar porque ese es nuestro país. Uno aquí es un invitado. Y a veces hasta un invitado no deseaba. ¿Pensás en un futuro volver a Venezuela y esperarte allá? ¿Todo cambia? Sin duda. Sin duda que nosotros no vamos a abandonar nuestro país. Y uno de los esfuerzos que estoy haciendo es por eso. Porque yo creo que tus raíces son tus raíces y tenemos la intención de volver a invertir, de recuperar lo que nos quitaron y de que sea el país de nuestros hijos y nuestros nietos también. La única manera de recuperar el país es no seguir contando con el Departamento de Estado, con Estados Unidos, con la Comunidad Internacional, como eso. Sino los venezolanos organizarnos y recuperar nuestro país. Por las buenas o por las malas. ¿Vos pensás que una guerra civil sería una solución? Yo creo que no debe ser una guerra civil. Yo creo que tiene que ser una cosa organizada, liderada, donde yo creo que los que están del lado de allá no van a defender estos delincuentes. ¿Y hasta cuándo puede durar eso? Bueno, hasta que se acabe. Como en el béisbol, la nata. En el béisbol hay un principio que lo decía Jogi Berra. El juego no termina hasta que se acaba. Cuando decidí emigrar a Argentina por toda la situación del país, lo primero que tuvimos que plantearnos como familia fue separarnos. Soy padre de tres niños. Fue un empuje mucho más de mi hermano que nos dijo, o sea, es ahora o nunca. Allá no se puede. Lamentándolo mucho en mi país, lo llevo en mi corazón, pero no puedes vivir allá. Si quiero que mi hija crezca en un país libre, si quiero que mi hija pueda salir y pasear con una bici en la calle tranquila, tengo que dejar el país. Acá me mandaron por una publicación que hizo el presidente, de que él iba a dar ayuda humanitaria a los venezolanos. Yo trabajaba en el área de community manager y fotografía, pero con eso no alcanzaba para, ni siquiera para la comida. Trabajaba en Venezuela como diseñadora, pero el sueldo que me daban no me alcanzaba para alimentarme, no alcanzaba para nada. Es pasar hambre, necesidades, todo. Formaba parte de la resistencia, que era lo que luchábamos día a día contra el gobierno. Me cansé de defender, de darlo todo, y ver como un tribunal que solamente obedece al régimen, le siembra pruebas falsas a los estudiantes, que simplemente dan un grito y dan una voz de protesta solamente por querer un país distinto. Mi mejor amigo lo mataron en protesta el 7 de junio. Me voy a que me maten y a ellas no le dieron la oportunidad de decir, me voy a que me maten, sino que simplemente los mataron. Personas de 17, 16 que diariamente compartían conmigo, ya no estaban. Para poder llegar tuve que vender mi cabello. Me lo cortaron desde la raíz, fue intercalado. Nosotros decidimos vender todo, mi casa, mi carro. Me dieron 60 mil pesos, que en este caso eran, creo que 60 dólares, 50 dólares más o menos. Tuve que vender mi instrumento, se lo vendí a un amigo en Brasil. Ella vendió sus anillitos, sus prendas de niñita, y ahorramos 100 dólares. La última imagen que tengo de mi familia es mis padres, mi hermano que queda allá llorando, mi esposa, y mis tres hijos que se agarraban de mí. Esa experiencia de dejar a la familia atrás, mientras que ese barco sale, ver tu isla. Salimos de emergencia, salimos escondidos, nunca me despedí de mi gente, Margarita. La maleta, más que todo, traía pura comida. Atún, galletas para el viaje, muchas botellas de agua. Cuando llegamos al control de migraciones de Venezuela, ahí en Cúcuta, me robaron todo, casi todo, los guardias nacionales. Teníamos que cruzar el puente caminando. La cantidad de gente que iba, o sea, era una plaza que estaba llena de gente, con maletas, con bolsas, porque ni siquiera una maleta se puede comprar allá. Lo que vivimos mi esposo y mis dos hijos, mi persona, fue algo realmente que no se lo deseaba a nadie. No sabía que era el miedo, primera vez, no podía estar parado porque el áfimo me temblaba. Mi hija me dijo, mamá se nos derrumbó la vida, ¿me entiendes? Es duro dejar a tu familia atrás, es duro dejar a tu esposa embarazada. Yo no conozco a mi hija, no la conozco. El corazón se te parte porque ya sabes que ya es de verdad el trayecto final, de que ya no hay vuelta atrás. Que es un punto que marca tu vida. Llegamos a Argentina y mi primer empleo fue lavando autos. Me dieron oportunidad, me dieron un refugio, me abrieron sus puertas y aquí estoy contando la historia que pasamos cada uno de los venezolanos. Muy agradecido con este país, de verdad que sí, porque nos ha brindado trabajo, nos han dado la oportunidad de salir adelante. En Venezuela quedó mi familia, quedó mi mamá, espero poder un día estar con ellos otra vez o que ellos puedan venir. Lo que más me duele es mi papá, pero yo sé que Dios nos ayudará a traerlo también. No tenía por qué vivir eso, solamente me tocó por ser venezolano, por pensar diferente. Pero sé que algún día esto va a acabar. Lo material se recupera, pero todo el núcleo, el vínculo familiar que uno dejó allá, eso es lo más difícil. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.